Hola familia, bienvenidos al museo La Casa del Deán. Considerada la primera construcción civil de la ciudad, e incluso se ha llamado la Capilla Sextina del Nuevo Mundo. Los morales fueron encontrados por Efraín Castro Morales y David Bravosid el 12 de octubre de 1953, debajo de papel tapiz y de varias capas de pintura a la cal.